Muy buenos días, bienvenidos a Primera Hora. Bueno, llegó el momento de saludar a la pandilla. Estos son los protagonistas del programa de hoy. ¡Hola! Les habla Jaume Sagalés. Una carga para el Estado y un ser incapaz de integrarse en la sociedad. Con nosotros Guillermo Tejero, Begoña López. ¿Y qué quiere hacer? Alicia Patón. ¿Cómo esperas casarte si no limpias tu casa? Víctor Blanco. ¿Eres blanco? ¿Cómo? ¿De raza blanca? ¿Cómo? WhatsApp, el cambio de WhatsApp, que están nuestros compañeros comprobando. ¿Habéis comprobado que todavía vuestro WhatsApp no se ha actualizado? Ahora entramos en detalle. Si quieres, hacemos un repaso por los diferentes simbolitos que nos aparecen en el WhatsApp. Este servicio de mensajería instantánea que, bueno, que trae de cabeza a medio mundo, ¿no? Un mensaje del frente, señor. Estoy harto de mensajes del frente. ¿Nunca recibimos mensajes de los lados? Cuando mandas un mensaje y te aparece un relojito, empezamos desde abajo, es que no lo has enviado, que es un problema de conexión. No te van los datos o lo que sea, ¿no? Un check, enviado, pero que no ha llegado todavía al destinatario. El doble check que conocíamos hasta ahora es que ha sido enviado y ha llegado. Hola. Y el doble check azul es que lo has enviado, ha llegado y el destinatario lo ha leído. Me parece que esto no me gusta. A mí de momento no me sale, pero yo lo atribuyo a que mi móvil es un poquito obsoleto. Por decirlo así, finalmente, por no meterme con el móvil. Podría haberme telefoneado. Oh, sí, pero el teléfono es tan impersonal. Yo prefiero el toque íntimo que se consigue con los batones. No me salga, pero de momento yo ya te digo que no me sale y yo lo tengo puesto para que no aparezca mi última hora de conexión. ¿Qué le importa a la gente? ¿A qué hora me he conectado yo la última hora? Sí, sí, me interesa mucho. Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Qué cracks los que ha montado el referéndum, ¿verdad? Felicitad. No me interesa la política. Pienso que los hombres que votan son un poco mariposones. Ya nos prometió Alex Naranjo que se metería mucho con nosotros. Tendré que cuidar y las expresiones que os suelto. Amigo Alex, eres un truango.